¿Ya viste los coches nuevos que traen los papás? Tanta camionetota para dejar a dos niñitos en la escuela. Y creo que el chiquito ni es de él. ¿Y tú cómo le haces para saber esas cosas? ¿Cómo le hacen ellos para traer esa camioneta? Ford Winstar, enganche desde 39.900 pesos con seguro gratis, solo en macroventa, con tu distribuidor Ford. ¿Y Ford cómo le hace? Ford Winstar